¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Un boss! ¡Ah! ¡Que envenenáis! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no me jodas! ¡No me han dado reacción a nada, tío! ¡También es culpa mía por acumular muchos enemigos! Es culpa mía, ¿sabes? Me morí antes fuera de stream, farmeando Como cinco veces con un boss Ha sido culpa mía, tío, por no matar a estos tontos Vale Vale Bueno Vamos a matar a todos los tontos de camino, el boss Vale Es que son súper débiles Bueno, hermano Bueno, hermano Pero esto que coño es No te dan tregua, ¿eh? Es por ti No te dan tregua Girasol dorado marchito Vale Y mira que les hago bastante daño Vale No tengo alguna estatua para resucitar por aquí cerca ¿Puedo invocar? Puedo invocar De hecho voy a invocar Me ha dado porque te ha dado la gana Mierda, me las ha matado a todos, ya ¿Qué me está tirando? Ah, pues Vale Nah, este boss tiene pinta de que no voy a poder hacérmelo, ¿eh? Tiene pinta de que no me voy a poder hacer este boss ahora Ni de coña Voy a dar la vuelta No lo voy a intentar Lo de la putrefacción roja Eso es muerte instantánea, parece Porque tampoco tengo Podría probar con Puedo probar con ella Con la medusa Pero vamos, dudo mucho que me lo pueda hacer, ¿eh? Uh, muertos pisados Cuidado con eso Cuidado con eso Cuidado con eso Ah, que me está Ah, que se queda en el suelo Se queda en el suelo la putrefacción No puedes ni acercarte, tío Tienes que alejarte lo máximo posible Pues entonces no se me ocurre cómo hacerme a este tío La única forma creo que es quiteándole Cada vez que hagas ese ataque Mover Moverte Moverte, ¿no? Por aquí Hay un arquero allí Vale, por aquí no hay nadie No hay enemigos Por lo cual puedo quitear toda la zona ¡Ay! 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 Ay, mira, una entrada aquí una mamorra Mira, me la hago No, arco no ¿Cómo le vas a bajar a arco, no? Mira, una mamorra Catacumbas del árbol algo pequeño Pues mira, me la hago ¿Vos me hago estas catacumbas, ya que has estudio aquí, no? Pero tiene pinta Tiene toda la pinta De que aquí me va a costar De este era el bifurcado Me ha dado un arma Hay un piso más abajo parece A ver Parece que hay un piso abajo De hecho hay una puerta y todo Si son de piedra Me va a costar Porque las garras son buenas Contra la carne Pero contra la piedra no Me cuesta mucho matar piedra Vale, vienes por favor Como sea una trampa esto Estoy fuck it Vale, bien Poco a poco Voy a curarme La palanca es para el elevador Por si está arriba Lo que sea Para llamarle Cuidado con derecha Vale Bien Bien ¿Alguno más? Bueno Venga imbécil La puerta del boss La puerta del boss Vale Vale Porque no puedo Porque no puedo Ah coño El mensajito abajo No me deja hacer nada Eh putrefacción roja Eh putrefacción roja Mierda ¿Cómo me pasó esto? ¿Hay puntos seguros? ¿Hay puntos seguros? Vale Hay puntos seguros Violeta sepulcral Quita Vale 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 se viene boss Voy a tomarme esto Que me da un escudo No En serio Puff Que poco me ha quitado Ah que también tiran magias Pues muy bien Que es esta locura Que es esta locura Buah He sacado la medusa Tío La medusa No va a ser ni mierda Aquí Esto es una fumada Ah que también tiran fuego Bueno Tengo una mitad de vida Cuidado Ni de coña Ni de coña Me hago esto Creo que ni de coña Me hago esto Tío Esta zona es muy tocha Para mi yo creo Si es que Si los enemigos Van a ser de piedra Estoy jodidísimo Tío Porque ha aparecido aquí Y no la estatua de abajo Nada Voy a dejar esto Para otro momento Está marcado aquí Vale Y el boss Ese también lo voy a dejar Para otro momento Esta zona Esta zona Me saca mucho nivel Esta zona Me saca mucho nivel Yo creo Puedo ir Para el norte Puedo explorar Todo esto Puedo explorar Todo esto Que no lo he explorado Esta zona No es para mí Ahora mismo Y contra enemigos De piedra Es que tampoco Tengo un arma Adecuada Vale Yo quiero explorar Toda esta zona Que no lo he explorado Nada Vaya Esta pequeña península Quiero explorarla Puedo bajar De alguna forma Sin matarme Ole Aquí Con cuidadico ¿No? Ole Es buena opción Como primer juego Este tipo Yo te recomendaría Que empezaras Por un Dark Souls Pero puedes empezar Por este Puedes empezar Perfectamente Por el Den Ring Es bastante accesible El gameplay El gameplay Es muy bueno No te vas a sentir Bueno Frustrado Te puedes sentir Al morir Pero en jugabilidad Es maravilloso Es un mercader Ah no No es un mercader Estas espadas gigantes Cuentan historias ¿Veis? En conmemoración De la marcha Al sur De Malenia Bendita sea La espada De Miquela Y sus caballeros Imputresibles Que sus almas Nunca sean cortadas Una gracia Una estatua Que señala Una tumba Aquí hay un fantasma No ¿Por qué no puedo hablarle Tío? ¿Qué es esto? ¿Una mano? ¿Qué es esto? Las marionetas Las marionetas Nos asedian ¿Cuántas clases hay? Creo que 8 o 10 Unas cuantas Vale Allá abajo Hay una tumba Esto siempre te marca El camino A las tumbas A las mazmorras Vale Posiblemente Hay alguna tumba O algo por aquí Trampa más adelante Me están tirando cosas Buenas vistas ¿No? Amigo Ah, pero por aquí no era Por aquí no hay nada El samurái es la más fuerte No hay una que sea más fuerte Que ninguna Depende de tu estilo de juego El samurái va a katanas Armas rápidas Dagas Destreza Eh, la tumba La encontré Luego tienes el guerrero Típico que va a escudo Y espada Armas a dos manos Pesadas Tienes al mago Que tira piromancias Tienes al clérigo Que tira hechizos de fe Cosas así Depende de tu estilo de juego Catacumbas al pie Al acantilado Nice Depende siempre De tu estilo de juego Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Yo siempre me hago guerrero Por eso me he hecho ahora un samurái Por poner algo diferente Ay, Dios Más enemigos de piedra, tío Y si me meten hemorragias Ahí está la puerta del boss Vale, aquí podemos Voy a ponerme una invocación mejor Algo que me valga aquí Voy a ponerme a estos tíos A los soldados marioneta Son bastante buenos Vale, imbécil Cuidado con arriba, enemigo más adelante Arriba dónde Arriba dónde Vale Se refría este Los arcos van a destreza Un besito Porque hay una niebla ahí Porque hay una niebla ahí ¿Y esto qué es? ¿Qué hacías ahí escondido? Gordo La hemorragia contra la carne Es increíble Ahora, contra piedras Esqueletos Y cosas así No vale de mucho, tío Tomemos Tomemos Un mudset Más rebuscado, hijo Para lo gordo que estás Joder ¿Dónde está el que queda? ¿Dónde está el que queda? Vale La virgen Arco rúnico Arriba había algún camino Sí Casco reflector de Nox ¿Será posible un casco nuevo? Muy pesado Casco diseñado a partir de un espejo de cristal Uno de los complementos rituales de la ciudad eterna Se rompe fácilmente y se muestra débil frente a los ataques contundentes Lo usan los perpetradores de alta traición E impide la intervención de la voluntad mayor y de sus dedos vasallos Por arriba, ¿no? Trampa más adelante Sí, la veo Aquí me está pegando ¡Ay, Dios santo! Así que te gastas Todas las pociones Antes de llegar al boss Bueno, macho Esta katakuma puede ser más grande Voy con trampa Dios bendito Guadaña Esa es un arma de estresa, seguro La guadaña puede ser un arma de estresa Bueno, y de fuerza también Gran guadaña con una hoja larga y delgada hecha para secar a sus presas Estar más capaz de provocar una rápida hemorragia A la vez que permite atravesar la guardia enemiga En manos de un portador de gran habilidad Es capaz de infundir miedo al corazón de cualquier enemigo Acumulación de 55 de hemorragia Mis garras son mejores Acumulan más Joder Bien Runa dorada Eh... ¡Ay! Y segundo salido ¿Y este? Cabeza lupina de diablillo ¡Ey! ¿Cómo vas hasta allí? Eh, que guapa Protección para la cabeza elaborada con el cráneo casi sin modificar de un golem diabólico Recuerda un lobo y contiene trazas de una resistencia lupina ¿Cómo vas hasta allí? La guadaña... Pero es que pide fuerza, tío No puedo usarla ¿Es por aquí? No, por aquí no es No entiendo ¿Cómo llego allí, tío? ¿Cómo llego allí? No entiendo, eh Me estoy dejando algún camino Camino oculto Me estoy dejando un camino en alguna parte ¿Qué pasa con el camino oculto? ¿Qué pasa con el camino oculto? Aquí no hay nada ¿Ve esto? ¿Qué va a bajar allí? ¿Cómo coño bajo allí? Palanca más adelante Pero abajo Es que no hay más camino No lo entiendo No lo comprendo ¿Me tendré que tirar aquí? No sé cómo llegar allí No lo comprendo, gente No entiendo Estoy rayado ¿Hacia abajo? Quizá abajo No, aquí no puedo utilizar el caballo Me estoy dejando algún camino en alguna parte Pero es que no tengo ni idea Por aquí nada Está un callejón sin salida No puede ser tan complicado No puede ser tan complicado, eh Algo no estoy viendo Se me está pasando algo Es que tengo que llegar a esa estatua Pero no hay más caminos Esto está bien hecho O sea, esta más morra está bien hecha ¿No falla algo, tío? No hay ninguna palanca por aquí Que me estoy dejando Espérate Voy a poner el farol Ole Y más luz todavía Venga Venga, por si faltaba luz ¿Cómo más? Pues estáis preocupados Aquí no hay camino de nada Aquí no hay nada No se puede utilizar montura, chicos ¿Veis? No deja Por aquí tampoco hay nada Las librerías no se pueden romper Aquí no hay nada Aquí no hay nada No hay nada No hay nada Nada No, a los candelabros da igual Aquí no hay nada Aquí no hay nada A ver, se me ocurre tirarme La única alternativa La única alternativa que me queda Es tirarme Prueba con abajo Pero en primer lugar Combate a distancia Ah, tengo que tirarme Gente Tenía que tirarme Tío Pues nada Debía que tirarse Chicos Qué rayada ¿No? Qué rayada Tío Hueso de gran bestia Palanca Oh, palanca Por aquí hay otro gordo ¿No? Coño Me he cagado encima Por favor Aléjate de mí Aléjate de mí Aléjate de mí Joder Joder Uf Maravilloso No me quedan curas, eh Vale Trampa más adelante ¿Dónde? Ahí Worth it 10.000 de IQ, eh 10.000 de IQ No me quedan curas No tengo pociones Es esencial Es esencial matar a este tío Tiene un objeto ahí Mira Voy a activar primero la palanca Le robo el objeto Y me voy Bien Colmillo viejo Vale Te robo el objeto Y me largo, ¿vale? No es nada personal Crack Me dejas lootear, por favor Vale Lo cogí, lo cogí No sé qué era, eh No sé qué era No sé qué era Pero lo cogí Vale 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 Me quiero ir Ah Dios Mira mi vida Para matar al boss ¿Otro perro de estos? Qué pesadilla, tío Y encima me hago Me da, me da, me da Me da Qué hija de puta Qué hijo de puta Bueno Al menos está abierta la puerta ya Dios Qué asco de mazmorra Lo que me ha costado Ha sido la mazmorra Que me ha costado hasta ahora, eh Pero de lejos, tío No puede ser, es verdad Vale Vale Voy a invocar aliados No, no aguanto tanto como los otros Toma, toma, toma Buena, Heria Ah, pues muy bien Ha aguantado mucho, eh Ah, pues muy bien Ah, pues muy bien Bueno, a ver Dame un momento, ¿no? Vale Muertos Qué asco de dicho Cenizas de soldado A sueldo de Kaiden Eh, eso tiene que estar roto, ¿no? A ver Espíritu de un mercenario Que pertenecía a una raza de jinetes Usa como maestría una gigantesca espada Para desmontar a otros jinetes Además de mejorar su considerable fuerza Con gritos de combate La pericia de los soldados A sueldo de Kaiden Se hizo famosa En infinidad de campos de batalla ¿Me da un cofrecito o algo? Nah, fácil, chicos Ya está Ups Facilito, ¿no? Tutorial ¿Suena a pocho? Ah, vamos a ver qué tal Nah, no creo que sea pocho Vale, voy a seguir explorando Subir un poquito los niveles y demás Vale, esta estatua ya está activada Ya está hecha ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? Vamos para esta zona Qué grande es el mundo, tío Ah, mira, hay lobos Es enorme, eh El mundo de este juego Es una locura ¿Habrá algo ahí arriba? Bueno, se podrá subir Es la pregunta Quiero intentar montarme En este saliente Vale ¡No! Lo que me ha costado subir, coño Un objetito o algo, ¿no? ¿Qué es esta calavera? Podrían haber dado Una recompensa, tío Cuidado No hay nada aquí Atravesando todo esto Y no hay nada ¡Eh! Ah, no Una planta de estas pochas Eh, pero ahí hay uno Eh, una tumba aquí Este sí es esencial, eh Bien Ah, pero no me da nada ¿En serio? Aquí hay una tumba ¿Qué hay en esta tumba? Observa agujero Darás traje al PvP No sé Eh, un boss No creo No soy muy de PvP Los souls Ah, que invoca bichos Lo que tanquea ¿Qué cojones es esto, tío? ¡Qué guapo! Es bastante lamentable este boss, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira, vamos a hacer esto aquí Cuidado Cuidado Raíz mortuoria Cenizas de esqueleto bandido Hombre, bastante pochete Pero el diseño está guapo, eh El diseño está bastante guapo ¿Qué pone aquí? Se necesita saltar más adelante Ah, mira Puedo bajar por ahí Si quiero bajar Que no quiero Hay un señor por ahí solo Solitario Una cabaña Una torre muy bonita Vale Hay cosas, eh Quiero matar a este señor ¿Por qué? Diréis Pues porque sí Porque me apetece Como morracia, tonto Dios, qué hostia me ha dado Güey, qué guapo Qué guapo Vale, me muero en breve, ¿no? Es que no tenía frascos No me quedaban curas, tío Por supuesto que me voy a morir Cojones Estoy a 10% de vida Y no tengo frascos Por supuesto que me muero Lo raro Lo raro habría sido Que no me muriese Lo raro habría sido No morir Vale, recupero mis almas Y le mato Y voy a ver Qué hay en la cabaña Qué hay en la torre esa Esa torre está guapa, eh Estoy un poco lejos Pero bueno Qué bonito el árbol ese El castillo blanco ese Qué bonito también Hay mucha belleza en este juego Muchísima Está todo muy bien hecho ¿Tendrás algo aquí guardado, no? Tesorito o algo Revancha El tío era fácil Casi me lo hago Seguramente me dé La técnica esa del rayo Seguramente Muy posible Aquí no hay nada Hay un objeto aquí Cabeza de gran libélula Gracias Águilas Está aquí Pero voy a empezar El combate Con ventaja Mierda Hay esqueletos allí Espero que esos esqueletos Joder Espero que esos esqueletos No vengan al combate Tío Buah Qué pesadilla Garras eléctricas Sería la leche Eso estaría increíble En verdad Vale ¿En serio? ¿En serio? Bien Vale Hemorragia Joder ¡Qué daño! Otra vez correr hasta aquí Tío Vale No he sumado las muertes 88 Otra vez correr hasta aquí Tío Nada Tengo que buscar alguna gracia cercana No puedo No puedo correr todo esto Otra vez Tiene que haber alguna gracia Por ahí O una estatua Algo para resucitar cerca ¿Cómo es posible Que le haga un combate mejor A 1% de vida Que un combate O sea que Teniendo toda la curación Soy malísimo El set está guapísimo Y el ataque eléctrico también De hecho Espero que me dé el ataque eléctrico Si me da el ataque eléctrico Va a ser la hostia Porque se lo voy a poner A las garras seguro Confía Me confiará flipas ¿De qué va este juego? Fallen No conoces la saga Souls En serio No conoces ningún juego De From Software Are you kidding me baby Es un RPG Difícil de cojones Este es el último juego Que ha salido Que ha salido hace pocos días Mundo abierto Y es increíble Vale En esa cabaña Seguro que hay una gracia En la cabaña de arriba Y estoy aquí Corriendo como un bobo Ahí tiene que haber una gracia Me juego Ahí está ¿Ves? Me juego lo que queráis Que había una gracia Mira Tenía una puta gracia aquí Y no la he usado Tío Nah Soy un desgraciado Mira esto tío Podría haber resucitado aquí Cerquita Al lado Mira Al lado del boss Cabaña del artista Resurrección Se dice que este pintor Captó los paisajes Que los acogidos Por el abrazo de la muerte Ven en sus últimos momentos Tanto el alma del pintor Como los vestigios De los últimos momentos del muerto Se pueden descubrir Visiendo lugares Representados en él Incluso a día de hoy Vale Vale Pues se viene Se lo voy a explicar El gilipollas ese Voy a intentar Cogerle la espalda Esta vez Antes le cogí la espalda Guarro Vale Voy a curarme Que no me fío Creo que si me da eso Me mataba Me cago en mi Puta madre Es que lo que pega Este tío No tiene sentido Me mata de dos básicos Dos básicos Me muero Algún día harás un directo De E-Rule Sería una buena idea Te ayudaría A decidir Pero Un momento Un nuevo challenge Cuando salga el juego final Abdiel Cuando salga el juego final Si No tiene sentido Hacer un directo ahora Con tan poco Con tan poco contenido Que queda Yo viajaré de aquí a allá Buah Casi me la otra vez Por favor Por favor Por favor Por favor Lo que me ha costado Tío Devocionario del culto draconiano No me ha dado El hechizo de rayo Habría estado increíble Habría sido Lo mejor del universo Que me diese El hechizo de rayo Estoy triste Estoy muy triste Hola Mayeli Bonita ¿Cómo estás? Pero vamos Que el contenido Del Del E-Rule Lo grabaré Me queda el hard mode Y el contenido ese nuevo Grande Dar Muchas gracias Por esos 13 mesazos Hermanos Se agradece mucho Se agradece De corazón Nanananananananana Yo viajaré De aquí a allá Buscando Hasta el fin Vale Me hago una idea De por dónde hay que ir Hermana Ah Pues hermana Muchísimas gracias Linda Cada que el nombre Intentaré recordarlo Vale Intentaré recordarlo No No Se me acaban De poner de corbata Se me han subido Los huevos Aquí El vasagustre No sigues por aquí Me alegra Vale Quiero bajar a la torre Esa Eh Ahí hay una gracia Una gracia Una gracia Eh Ahí hay un carro Raro Puedo subir de nivel Puedo subir de nivel No Ah no Si perdí las almas Perdí las almas Soy gilipollas Perdí 20.000 almas Soy un subnormal Soy un subnormal Soy imbécil Madre mía Pero bueno Espera un momento Vamos a hacernos Bueno Quiero ver el carro Ese primero Yo viajaré De aquí Allá Buscando Hasta el fin Ah 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 Eso corro Venga Me coméis la polla Me la coméis De lado O de lado De frente Como queráis Pero me la coméis Me la coméis Me la coméis Ah Este ya lo combatí El carro Este Ya estaría Flor de fuego Como bajan los espectadores Cuando cambias de juego Lo normal Como todo el mundo Así que al ser un streamer pequeño Pues se nota más Buenas tardes Señora Ha sido close Al ser un streamer pequeño Se nota más Tío Llama Llama Purifícame Vale 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 pues he hecho el carromato He hecho el campamento Quiero ir a la super torre esa Quiero ir allí A ver que es Yo soy grande Ojalá tío Ojalá ser grande Algún día Para mí ser un streamer grande Sería Yo creo que mil viewers Tío Con mil viewers Yo sería Absurdamente feliz Plenamente satisfecho Y creo que tendría Todo lo que necesito Para vivir tranquilo Y sentirme realizado Como streamer Mil viewers No necesito cien mil Ni cincuenta mil Ni diez mil Ni mil Ni cinco mil Yo con mil viewers Tío Me sentiría Te lo juro Me sentiría de puta madre ¡Ah! ¡Ah! Socorro, FIFU ¡No! 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 ¡No me vayas a matar ahora! ¡Bitch! ¡Uh! La cantidad de suscriptores Que tendrías que regalar Hombre, no tendrías que regalar tantos Teniendo mil Teniendo mil viewers Yo creo que tendría Mínimo ochocientos subs Seguro Tú piensa que tengo Cien viewers de media Y tengo doscientos subs Y me decís Por la misma regla de tres Con mil viewers Tendría dos mil suscriptores No funciona de esa forma Pero Con una simple regla Regla de tres ¿Qué es esto? Ah, un lobo Coño Venga, tontito Eh, hay una gracia aquí ¿Qué es este lugar? Ah, vale La entrada O se sale al pantano Aquí están los fieles Bueno No es por desprestigiar a la gente Que se va cuando juegas otra cosa La gente al final La gente al final ve lo que le apetece ver La gente no está obligada a ver tu contenido Hagas lo que hagas La gente que te ve a pesar de cualquier cosa Sí Objetivamente Son más fieles Pero no por ello son más que los demás A mí me encantaría jugar a cualquier cosa Y tener mil viewers Jugar al Isaac Mil viewers Jugar al LOL Mil viewers Jugar al Elden Ring Mil viewers Sería... Te lo firmaba Es que te lo firmaba Sería feliz con eso Pero para tener mil viewers Te hace falta Pues ser muy grande, tío Hay una cabaña allí Hay una cabaña, eh Hace falta ser muy grande Ojo Te estaba escuchando, bovín Coño, casi se me escapa Bubis, no Te digo yo que con tetas No creces en Twitch Eso es machista Es primer hack Eso es machista, loco No quisiera yo un público sexual Que me sexualice Cuidado con hechicería Liceo Cariano Oh, globo celestial Comunica la sabiduría de la luna Y las estrellas de la posteridad Y oculta eternamente Las transversiones de la princesa Aquí hay alguien Ah, no Examina el pedestal Algo debe encajar en este pedestal Aquí hay un ascensor Espera un momento Quiero ver la cabaña que hay detrás Oh, como llego allí Ah, ya sé Voy por aquí No, es primer hack Así no funciona tampoco, tío No todo vale para tener viewers No todo vale para tener viewers Lo que importa tampoco es tu apariencia Lo que importa tampoco es tu apariencia Además, el público que te creas Es el público que tú eliges también Yo no quisiera un público que me ve Solo por mis tetas O porque hago así O porque hago así Y las hago votar O porque me quieren follar Eso sería un público de mierda Yo no quiero a esa gente Yo quiero gente que me aprecie por quien soy Y por como soy Y por como entretengo Y yo creo que todas las chicas de Twitch O la gran mayoría Buscan eso Y no babosos sims Que lo que quieren es follárselas Y les importa una mierda Nada más Tampoco es eso, ¿sabes? ¿Qué pasa, Soros? ¿Cómo estás? A mí me molesta bastante Cuando entra alguien a mi stream Y me dice cosas así Guarras, ¿sabes? No, no sé qué El viejo sabroso Te follaría No sé qué Me da mucho asco Y soy un tío Imagínate una chica A la que todo su chat Le está diciéndole burradas así Qué asco, tío Y más burradas Que les dirán por Por mensajes privados Y Instagram Twitter Y cosas Blah Qué asco, tío No, gracias No quisiera yo ese público, la verdad Estás jugando al Elden Ring Y estás leyendo el chat Eh, enseñar las tetas Salta, no sé qué Guarrata Qué asco, tío Tarroburgo Ole Coño Alexander ¿Eres tú? No Yo quiero un chat Que la gente, pues Comente el juego Me Me haga una broma Hablen conmigo Como hacemos aquí siempre ¿Sabes? A mí me gusta mi chat, tío Me gusta la mayoría de la gente Que está en mi chat siempre Es un chat sencillo Es un chat Bonito Es un chat agradable De leer No tengo mucha gente Tampoco es un chat Que me cueste leer Pero Yo me lo paso bien Y creo que le gusto a la gente Y la gente me aprecia Y eso es bueno, tío Chat humilde Chat pequeño Pero humilde Si tú me dices ahora mismo Que si me sexualizo Tengo mil viewers No lo haría, tío ¿Sabes? Que si me sexualizo O permito que me sexualicen Tengo mil viewers No lo haría Te lo prometo No lo haría, tío Venga, Rafa Contigo sí Me puedes meter los huevos Hasta la garganta, Rafa Tú sí Por 20 pavos diarios No Que no, que no, que no O sea, yo no quiero Un chat sexualizado, tío Te lo prometo No quiero un chat sexualizado Creo que puedo optar A mucho más Que eso O sea, yo estoy convencido De que puedo ser Un streamer mucho mejor Y puedo ofrecer Lo que la gente quiere Y quiere ver Y que les gusta estar aquí Sin necesidad De sexualizarme En lo más mínimo Pero esa es mi opinión ¿Qué pasa, Vicktero? ¿Cómo estás, tío? ¿Cómo hago para volverme mod? Vicktero Lo primero es suscribirse Con ese prime que tienes ahí Eso es lo primero Luego ya Pues puedes pedirse el mod Tienes ahí el prime Muerto de risa, bobo Dámelo Bueno, ¿y por dónde se entra la torre? Ah, que se entra por arriba Es verdad Soy imbécil Vale, pues aquí no hay nada, ¿no? Bastante guay esta zona No tiene nada Unas vasijas Unos tarros Eh, un objeto Sí, básicamente Rafa Twitch funciona de esa forma Tener un golpe de suerte Hacer las cosas bien También es cierto Hacer las cosas bien Ser constante Hacer un contenido dinámico Darle caña Mover tus redes Hacer las cosas bien Como se deben hacer Y tarde o temprano Llegará una oportunidad Que tienes que aprovechar Evidentemente Y una vez Una vez aproveches Esa oportunidad Yo creo que todo Vendrá Rodado ¿Quieres dejar de poner ahí Un marcador? Por favor, te lo pido No pasa nada Víctor, coño Twitch se trata De que Alguien te señale En Twitch Alguien tiene que señalarte Tío ¿Sabes? Que alguien te señale Y diga Tú Y a partir de ahí Aprovecharlo ¡Ey! Una ventana Hacer colaboraciones ¿De qué tipo? ¿Con quién? Porque siempre muerte Espérate Había una ventana Ahí a la que saltar Muerte Más adelante ¿Debería saltar ahí? Yo viajaré De aquí Allá Ay, no puedo utilizar Este arco Mierda Me caí Ah, no se puede hacer nada Aquí Vale, vale, vale No puedo hacer nada Ahí No se puede hacer nada Ahí Pues muy bien Es que parecía Como que se puede ¿Ves? Hay una ventana Y parecía que se podía Bajar allí Pero no Quieto Quieto A ver Grande Spimera Coño No hacía falta Pero se agradece Bebé Muchas gracias La suba Victero Que es un grande También Pero tío Que es este lugar Y porque hay manos Aquí puestas Hay tres manos Ay, que asco son Uy, que feas A más que me parió No, no, no No creo que se pueda Hacer nada Ahí O sea Parece que hay Como un Una parte baja De agua ¿No? Donde se pueda Pero yo creo que no O sea No Me da a mí que no Tío Ahí Creo que no Creo que es un vacío Sin más Voy a explorar Esta biblioteca ¿Socorro? Pero las manos Estas no caen Ah, momento 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 Que tengo un arma Tengo un arma Tengo armas Tengo cuchillos Tengo las gajas Arrojadizas Loquetes A ver Son bastante horrendas Son bastante Puto horrendas Las manos Esas ¿Ves? No parece que haya Nada Ahí abajo Cuidado con arriba Otra Otra más Esfimera Que grande eres Hostias Que flechazo Me ha dado Voy a por ti Hijo de puta Preceptora Miriam Ah, que tengo que Tengo que ir a por ella Todo el rato Hostia Que combate Más guapo ¿No? ¿Dónde está? Mira el regalito Que me ha dejado Coño, coño Coño, coño Vale ¿La preceptora ¿Dónde está? ¿Estará arriba? Qué guapa está esta zona ¿No? Está muy bonita Está increíble Esta biblioteca Bueno, biblioteca Lo que sea ¿Qué hace? Hace en Elden Ring ¿Dónde está la tía? Bastante piedra Esto solo acaba de empezar No te rindas, guerrero Joder Me está tomando mal espina Esto, eh Bueno, está tocada Está bastante tocada La tía, eh Jefe Cuidado con izquierda Cuidado con arriba Vale, está ahí Voy a por ti Voy a por ti, puerca ¿Dónde ha ido? Está aquí Mierda, se ha ido Te los voy a matar A todos Oh Pero Joder Hermano Es que no No llego a ella Es que no No llego a ella Le he dado No entiendo No entiendo, tío No entiendo, eh No sé cómo lucharle Tío Hay unas escaleras Que llevan arriba ¿Podré caerle Desde arriba? No entiendo Obra ¿Podré caerle ¿�� Gracias por ver el video. ¡Vamos! Aguacero mágico. Pues mira, hay que caerles de arriba, tío. ¡Madre de Dios! Pues casi me mata, ¿eh? Casi me mata, tío. Camino oculto tus muertos. Runa dorada. A la primera, ¿eh? ¿En verdad? Me la he hecho a la primera. Vale, ¿por dónde vine? Vine por aquí, ¿no? Pero tiene que haber algo más aquí. No creo que esto, esta biblioteca es solo para esta tipa. No puede ser, ¿no? A papá o se le costó eso. No paro de seguirla hasta matarla en lugar de saltar. ¿En serio? Yo creo que lo más... A ver, lo lógico era esto. ¿Hay algo más aquí en esta biblioteca? No creo que sea solo para matar a esta tipa, ¿no? Tiene que haber algo más. Quiero creer. Hay otra escalera. Una rata. Mierda, vale. Joder, está lleno de putas ratas. Qué asco. Hay un objeto y ya. ¿Qué? Talismán de semillas cerulea. No hay nada más, ¿no? No parece que haya nada más. Sí, hay una escalera caracol, pero ¿cómo llego a ella? Me acaba de dar un infarto, ¿eh? Me acaba de dar un putísimo infarto. Aún no puedo llegar, necesito activar algo. A ver, hay como un botón ahí, ¿sabes? Ah, claro, me hace falta al principio de... Espérate. Al principio de la torre había un altar que ponía... Creo que algo encaja aquí. Me ha dado un medallón, esta tipa, que posiblemente sea este. No. Ah, este. Aumentar la restauración de PC del vial de lágrimas ceruleas. Ah, pero esto es lo de lágrimas de... Vale, pues aquí no hago nada más, creo. Vale. Sí, me hace falta activar... Por favor, quieres dejar de poner marcas, tío. Mira, hay un altar aquí. Vale. ¿Ves? Esto. Algo debe encajar en este pedestal. Me falta algo para encajar ahí. Voy a subirme la vida. Vale, pues nos vamos, ¿no? Mi destino, mi prueba es... Quiero ir aquí. Na, 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 na. Na, na, na. Hazte con todos. Na, 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 na. Aquí hay un señor que quiere que se lo explique, ¿no? No. No. ¡Ah! Álmate Cuanto más grandes Más duro caen Y eso es una verdad como un templo Eso me lo decía mi padre desde chiquitito Cuanto más grande más duro caen Por lo cual si en el instituto te molesta un tío Que sea más grande que tú, dale con un puto ladrillo en la cabeza Mi padre me decía eso Si se meten contigo Parte de la boca Y si es más grande que tú, busca un palo Y se lo pegas por la espalda Cuanto más grandes son, más rápido caen Eso me decía mi padre Pozo del río Einsel Bueno, vas a ver Puedo dejar de llegar a sitios Patan los huevos también Mi padre me decía eso Patan los huevos O buscas un palo y se lo pegas en la espalda O un ladrillo, lo que pilles O una piedra Mi padre siempre nos alentó a que nos defendiéramos de pequeños Siempre, tío Nuestro destino así es Río Einsel En una pelea todo vale Todo vale en una pelea Dios ¿Esos son hormigas? Mi padre me decía Como vengas llorando De que te han pegado Te pego yo Mi padre no era un ejemplo tampoco Un buen ejemplo de educación Bueno, mi padre sí Como me vengas llorando Diciéndome que te han pegado Te pego yo Qué grande, tío Aquí no voy a seguir todavía Es que mi padre Mi padre de pequeño O sea, de joven Era muy gamberro Mi padre era muy, muy, muy gamberro Y muy peleón, tío Mi padre era muy peleón Entonces, él se defendía Y buscaba muchísimas peleas Lo expulsaban del instituto Todo el rato Mi padre era un gamberro Pero de cuidado Luego se enderezó Y se volvió un hombre de provecho Y la persona más responsable Que he conocido en mi vida Mi padre Mi padre de joven Era gamberro Gamberro, gamberro, tío Pero ruina Era un ruina de cuidado Se peleaba Se drogaba De todo, tío Luego se enderezó Y se convirtió En la persona más responsable Que he conocido en mi vida Responsable Puntual Trabajadora Todo, tío Increíble Mi padre Mi madre también Mi madre es muy trabajadora Vale, pues aquí tenemos un pozo De no sé qué Que me suda los cojones Vamos a ir Iglesia de los juramentos ¿Esto qué era? Exacto No es como empiezas Sino como terminas Terminas Cierto, amigo mío Muy cierto Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir aquí Vamos a estar encrucijadas ¿Vale? Y vamos a tirar al árbol ese Y vamos a subir Y ver a dónde llegamos Nuestro destino Así es Vaya Lástima que la vida, tío La vida les ha castigado mucho Mis padres nunca han tenido suerte, tío Y la vida les ha castigado muchísimo Y no se lo merecen, la verdad No se lo merecen para nada Por eso me esfuerzo yo tanto, ¿sabes? También te digo Por eso me esfuerzo yo tanto En ser En ser Pues eso En ser una mejor versión de mí, ¿no? Para darles una vejez Digna, tío Para que no lo pasen mal La segunda guerra de Liurnia Sin victoria para el dorado Ni tampoco para la luna Sin más premio para que la redención El nacimiento de un pacto Aquí tiene que haber Una gracia Aquí está En serio Aquí tiene que haber un pacto Bueno, una gracia No un pacto Una gracia ¿Verdad? O sea El poder mantener a tus padres Tío Y darles todo lo que necesiten No sé Yo creo que es lo que Es lo que quiere todo el mundo Vamos por aquí Por eso envidio mucho A los creadores más grandes ¿Sabes? A los que ganan Un puto pastón Porque ellos pueden permitirse El lujo de decir Eh, papá Mamá Tomad ¿Sabes? Tomad lo que necesitéis No tenéis que trabajar más Ya me ocupo yo Comprarles una casa Coño Otro mausoleo ¿Eh? ¿Por qué me disparan? Vale, hay que bajar Ah Estoy bien Que vas a comer Tengo un poco de hambre A ver Yo creo que es por aquí ¿Verdad? Brote de cristal Era por aquí, ¿no? ¿Dónde me morí? Ruinas del palacio de Uld Uld ¿Y mis almas? Están arriba Ruinas del palacio de Uld Estos son los cabrones Que me están disparando cosas Eh Hay como un hueco aquí, ¿no? Un oso gigante Aquí hay un árbol áureo O no Que no me vea, que no me vea Me vio Nada, paso de él Eh, hay una torre allí Es una pasada, tío Quieres ir a un punto Y acabas yendo a 47 diferentes Silencio, silencio, silencio ¿No tiene cabeza? Vale Ese señor creo que me va a explicar las cosas De una forma bastante Grasa de magia No tengo nada para Eléctrico Va, este señor creo que me lo va a explicar, eh Tiene pinta de que me lo quiere explicar Bueno, ya basta, ¿no? De los teleports Facilita Ay, no me ha dado nada Es un mierdas Camino de Bellum No hay mapa, sí Mira Vale, hay que hacerse estas catacumbas, eh Ya que hemos llegado El tío tenía pinta de que me lo iba a explicar Pero bastante malo Oh, lo que tanquean Lo que tanquean Aquí está el boss Con bala Ya sé por atrás No sé qué ¿Ha muerto? ¡Colega! Pero bueno ¿Muere? Señor, muérase ¿Qué? ¿What? Mierda ¿Por qué no morían, tío? H de Rosus Vale Como se desarman Qué guapo, tío Creo que no morían por el negromante Que estaba al lado A ver el hacha, ¿esa? Hacha ritual Que representa a Rosus El Adelit de la muerte Aquel que muestra el camino Hacia las catacumbas A lo largo y ancho De las tierras intermedias Los muertos pierden su guía Con facilidad Y siempre han necesitado Alguien que los guíe Ahí va Coño Hígado resecado Antiechizos Muere, tío ¿What? No entiendo ¿Por qué no muere? Hay un negromante Aquí o algo ¿Y tú mueres? Vale Sí, muere Cuidado con mensaje Me cago Venga Venga Venga, tonto Ahora siguiendo Ah, que hay otro Vale, pero ¿cómo abro esta puerta, tío? ¿Cómo abro la puerta? Ya empezamos con los acertijos Y los puzles Imposibles Ya empezamos con los puzles Imposibles Cuidado con mensaje No sé abrir esta puerta Hay una palanca ¿Hay una palanca por aquí o algo? Hay un tío arriba Uy, vale Los FPS Los FPS Los FPS Si la palanca está ahí Pero ¿cómo llego a ella? ¿No puedo abrirlo? ¿En serio? ¿No puedo abrir la puerta? No entiendo No entiendo No entiendo estas mierdas, tío De verdad Son como callejones sin salida Que no tengo ni puta idea De cómo resolver Te lo prometo Que no tengo ni puta idea De cómo resolver estas cosas Y me molesta bastante Es una puerta No puedo abrirla ¿En serio? No lo sé Qué molesto Es que no hay más caminos Literal no hay más caminos Ah, muy bien No hay más caminos Encima de los putos esqueletos Estos, tío Que son durísimos ¿Podré montarme Sobre las cuchillas? Vale Misterio resuelto Misterio resuelto Y encima estaba el negromante Aquí ¡Bien! ¡Me cago en tus muertos! Tonto Vale, el puto negromante Que hacía que no murieran Vale Vale Joder ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder con los FPS! Vale Vale Listo, chicos Madre, lo que me ha costado Venga, hasta luego Lo que me ha costado Tío Pero es más que se me ocurrió Utilizar las cuchillas Como ascensor Y seguramente Pueda montarme En la cuchilla Vale A ver ¿Qué va a ser? ¿Otro perro de estos? Otro perro no ¿No? ¡No puedo invocar! Espérate, ¿qué coño es? Un esqueleto Sombra de cementerio ¡Hostias! Te enruta La hija de la gran ¿Cómo te enruta La tía? Pues esto va Si, ojalá fuera perro Sí Supuestamente puedo invocar Coño, está la estatua activada Ah, pero igual es que no me da el maná, ¿no? Igual es que no me da el maná Sí No me da el maná Para invocarlo Vale ¡Por Dios! 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 Joder No para de... Qué barbaridad de boss, ¿eh? Madre mía, qué locura de boss Es súper débil El bicho es súper débil, pero es que no para de atacar Y de hemorragias, además La madre que me parió Vale, pero los autómatas me han ayudado Nada, me la hago, ¿eh? Solo que no para de puto atacar La cabrona O sea, para un poco, ¿no? Madre mía, es que no sé No entiendo Por favor, me quiero mover Que sin sentido, ¿eh? Es un puto sin sentido este boss ¿Qué cojones está pasando, tío? No puedes siquiera respirar en el combate Colega, ¿qué se...? ¿Qué? Pero... No, 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 no ¿Qué pasa, Maki? No tienes... Este combate es absurdo, ¿eh? Te digo, el boss es súper débil Pero entre que se vuelve intangible Hay 50 esqueletos Y el tío no para de acuchillarte A ver, voy a probar A ver, con estos Me quiero mover, me quiero mover Hechicero de la doble virtud Un poco injusto este boss, ¿eh? Te digo, un poquito injusto este boss Bastante absurdo, ¿eh? ¿Cómo se lo van a hacer en ojito? No, no creo que se hagan a este boss en ojito Es un boss secundario Es una mazmorra de estas que están por ahí Que no hace falta hacer Hombre, otra vez tú, crack ¿Qué pasa? Te lo explico otra vez perfectamente, ¿eh? No, 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 no Estoy sufriendo Estoy sufriendo Estoy sufriendo Eh... Hay que ir a este árbol, ¿verdad? Pero, ¿por dónde se llegará? Es mi destino Mi misión No, voy a subir Vale, hay que atravesar el bosque Correcto Allí, allí Bien Carne curada blanca inmunizante Vámonos Qué guapos los escenarios, ¿eh? Ruinas del palacio De ult Pero es que Me pierdo aquí dentro, tío Y esa puntería Pero, colega Que estoy en movimiento Qué animal Qué animal Pero, chaval Las flechas clavadas Mira, que me disparan Me disparan, me disparan Me disparan flechas Vale Vale, uno menos ¡Buf! ¡Buf! Qué locura, tío De enemigos, ¿eh? Mira, una gracia Qué locura De enemigos Habrá algo aquí En esta roca Piedra de la llama Piedra de la llama Frenética ¿Qué fue eso? Esa cosa ahí El mausoleo Aunque no sé Porque tengo la sensación De que no va a ser tan fácil Como el otro ¡Holy shit! ¿Y este dónde le doy? Ah, vale Me hay que romper Los cráneos Cuidado ¿Quieres darle ahí? ¿Quieres darle? ¡Ay, mi madre! Nada, tío Vale, creo que ya está Vale, creo que ya está Chinga, guat Me encanta eso Ya estaría Este es otro mausoleo De duplicación Correcto Duplicación de recuerdos Vale Pues aquí tenemos Un mausoleo De duplicación Creo que una baliza Voy a poner Un diamante Vale Esto lo voy a quitar Hay que llegar A este árbol Áureo También Hay que llegar Allí También Voy a intentar Llegar allí Que seguramente Allí haya Un combate Una caverna Algo Luego meto Teleport Y ya está Ojo Artería Hombre Hombre Coño Bueno Amigo Uff Allí no puedo Bajar Vale Lo descartamos Ya Es que ahí no puedo Bajar de ninguna Forma Ahí no puedo Bajar de ninguna Manera Pues quitamos Esto de aquí Y hay que ir Al árbol Áureo Otro mausoleo Movimiento Otro más Dos juntos Dos mausoleos Juntos Lo que le cuesta Pegar Vale Si te caes Eso encima Te guanchotea ¿No? No Es espectacular Es bastante Es espectacular Los mausoleos Estos Póngamelo a prueba Vale Voy a poner otro Marcador Aquí Eh Aquí hay una gracia Qué rico Qué rico Una gracia Bien Bien Otro mausoleo Allí Y por allí Voy al árbol Vale Bueno Pero el árbol Hay que subir Primero Vale Un momento Hay que subir Por aquí Primero Hay una torre Un castillo Algo Chinga What Eh Escuché una bola Aquí Aquí está No me da nada Árbol Áureo Peque Hay un boss También Hay un boss Aquí Bueno Este boss Me queda grande Todavía Seguro Este boss Me queda grande Así que Hasta luego King Vale Que te vaya bien Crack Un abrazo No tengo ninguna intención De pelearme contigo Ninguna Vale Pero ya tengo marcado El árbol Sabes Aquí hay una entrada Aquí hay otra Hay que intentar Entrar en esta muralla ¿No? ¿Qué eran esas bolas? Esas bolas A veces te dan Te dan artes Que son habilidades Algunas Otras no Otras no valen Para nada Mira que hay una estatua De marica Creo que no se va a poder Entrar ¿No? No se va a poder Entrar en el castillo Este de aquí arriba Por aquí abajo Vale Vale Por aquí Hay que bajar Pero como llego Aquí arriba No se puede llegar Ahí arriba De ninguna manera Tío ¿Ey? ¿Esa puerta? Ah, vale Ya pasé por ahí ¿Ves? También te dan cositas Algunas te dan cositas No hay forma De traspasar esto Tío Quiero llegar Aquí arriba ¿Sabes? Pero no tengo Ni pajolera idea De cómo se hace No hay una manera De subir No parece haber forma De subir A ver ¿Puedo llegar desde aquí? No Subiendo por aquí Y luego cogiendo Este camino a la derecha Quizá ¿Sabes? Atravesando este bosque Puede ser, eh Y llegaríamos aquí Supongo Desde aquí arriba Vamos a probar A ver Porque no parece Que pueda llegar Desde aquí ¿Qué pasa, Kuma? ¿Cómo estás, tío? ¿Vas ganando? Bueno ¿Qué entiendes tú Por ganar? Ok Estatuas muy raras Un señor a caballo ¿Qué entiendes tú Pues te lo he explicado Te lo he explicado Inútil Aprende a jugar Me estoy divirtiendo Bastante 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 Aquí vienen Los colegas ¿No? Ah Esto es un lío Esto es un lío Joder Esa flecha, tío Me cago en Tengo que matar a este de aquí Vale Vale Es que si no Me va a ser la vida imposible Tío Vamos Vamos Vámonos Vámonos Eres malísimo Pendejo Piedra de santuario Vámonos Vale Pues podemos atravesar Estas runas Y llegar Ruinas Perdón Eh, una iglesia ¿No? Una iglesia Chavales Iglesia de Bellum Vale Con una gracia Además Mi destino Así es Hay un camino Ahí debajo Qué rico Hay un camino Por aquí Eh, un comerciante Buenas tardes ¿Qué necesitas? No quiero problemas Dice Yo tampoco quiero problemas Tío Arco compuesto ¿Ya está? Qué desagradecido ¿No? Eh, ahí abajo puede haber algo Vamos a ver ¿Qué hay? Oye Estos muertos ¿No? Venga Que os den Caballero Un reto a la altura Eres malísimo Eres malísimo Diurne Tierra encharcada Vale A ver Puede haber algo Puede haber algo por aquí De hecho De hecho debería haber algo por aquí abajo Eh, eso es una gracia No, no es una gracia Semilla dorada Qué rico Eso es para tener más estus Bueno, más frascos Un momento ¿He visto algo por aquí brillando? ¿He visto algo por aquí brillando? ¿Dónde estoy, tío? Piedra de forja ¡Eh! Agradecidos con la gracia Vale ¿Qué pese tengo? Tengo 16 GB de RAM Una 1070 Ti Y en principio ya está, ¿no? Es lo que Es lo que necesitas saber Estoy aquí Vale, un momento Antes de subir por esta escalera Vamos a ver si hay algo por aquí abajo ¡Eh! Mira Producido bárbaro Es lo que te decía Que a veces te dan habilidades Vale, por aquí no hay nada, ¿no? El murciélago este ¡Qué pesado! ¡Ah! Déjame en paz, tío ¡Coño! ¿Qué pasa, Dan? Guapetón ¿Cómo estás, tío? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eh! Ese conoce Ese conoce Está guapísimo ¡Ja, ja, 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 ja! Te estás gozando En el Den Ring, tío He leído que sí, ¿no? ¡Eh! ¿Qué es esto? Es un oficial de twist Lo acabas de meter ¡Qué rondo! Pues está que Está increíble Buen detalle, la verdad Buen detalle Calma ¿Cómo que calma? No me digas que hay un boss aquí ¡Qué bonito esto, ¿no? Mira qué color ¡Qué bonito, tío! Yo más Yo más Dan, yo más ¡Ja, ja, ja! Buena tarde ¡Dios! Lo que me tanquean estos tíos Estos tíos me van a tanquear mucho Pero qué bonito, eh Pero qué bonito, tío Cuidado con trampa Aquí hay un señor Esa trampa Estáis todos aquí Agachaditos Estarían todos esperando Que cogiera el objeto ¿Sabes? Venga, bobos Aprended a jugar Cuidado ¡Eh! ¿No tengo algo contra el veneno? Tío, es que no sé lo que cura el veneno, eh En este juego Te prometo que no sé ¿Puedes poner el mapa? Sí Estoy aquí arriba Estoy aquí arriba, Dan Aquí arriba ¿Qué pasa? Si eres un mindundi, loco Eres un mindundi Cállate Vale, por aquí ni nada Vámonos ¿Tú por dónde vas? Vale, he visto una He visto una zona He visto un objeto Vale, he visto He visto He visto un objeto, eh Joder Voy a por el ítem Ahí está Alabado sea saltar Piedra de forja ¿En serio, tío? ¿Tanto solo para esto? Aquí ¿Tú por dónde vas, tío? Vale Como molo, eh Qué guapo Yo es que necesito explorarlo todo, tío Antes de continuar O sea, las zonas en las que llego Me gusta limpiarlas enteras O lo mejor que puedas O lo mejor que puedas ¿Sabes? Eh 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 ¿Qué me has tirado a piedra? Cristal ha gritado Vale, espera un momento Deja que se vaya la otra Si es que se va Estoy ahora con el lobo de la academia Ah, con el lobo rojo, ¿no? Que vas a phaser Eh El lobo de la academia Ese A ver Ese Ese lo maté Creo que era la tercera Pero El boss de esa zona El boss final Te juro Casi rompo el escritorio, eh Vas a flipar Casi rompo el puto escritorio Te lo juro, eh No puede ser Otra vez No quiero morir aquí, eh En primer lugar Ataque sorpresa Vale ¿Dónde hay más? Aquí Vale Arco rúnico No sé para qué va el arco rúnico La verdad No tengo ni idea Yo tampoco, eh Dan O sea, hay mil cosas Que ni puta idea Te lo prometo Yo voy tirando Y voy matando Todo lo que veo Explosión más adelante Qué hijo de puta Qué hijo de puta el escarabajo este Despeñarruinas ¿Dónde coño estoy? Algodón suave Eh, una gracia aquí Qué rico Tengo la marca cicatrizada De Radagon Que creo que se lo consigues En la zona en la que estás tú Creo Aumenta los atributos Pero también aumenta el daño recibido O sea, te aumenta vigor Fuerza Todo Pero te pegan más Y llevo el talismán con hoja doble Mejora el golpe final De una cadena de ataques O sea Pa, 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 pa El ataque final Más fuerte Que te aconsejable Seguir los mensajes Que te dejan en el suelo Es conveniente A ver, es conveniente Hasta cierto punto Hay mucho mentiroso En el juego también Hay mucho mentiroso Y te pueden llevar a trampas Pero normalmente Te enteras de trampas Y de cosas secretas Yo voy leyendo Algunos que otros No todos Porque es un coñazo Y muchos ¿Qué coño? Ah Qué susto me ha dado El asqueroso este Odio a los enemigos aéreos De verdad Eh, por aquí hay algo, ¿no? ¿Hay algo por ahí? Agítimo imprescindible Visiones de saltar ¿Ves? Los mensajes Mola, tío Mola que la gente Pues no te trolee, ¿no? Tierra de Forja Necesito ya Mejorar mi arma Macho Seguro que tengo Tengo ya para mejorarla ¿En qué nivel la tengo, por cierto? Más seis Estoy escuchando un canto ¿Alguien está cantando? ¿Qué ha pasado? Ah, que era una trampa ¿Era una trampa el cántico? Pues mira Pa' trampa yo Pa' trampa yo Pa' trampa yo Hijos de perra Si, estas garras se conseguían al principio No recuerdo exactamente dónde Pero en particularmente me flipan, ¿eh? Uf Que asco Enemigos voladores De verdad Vale, tengo esta escalera Otro más No Si vas a destreza Para mí son las mejores Por ahora Porque meten Meten 60 de Desangrado Prueba con saltar Y entonces muerte Meten 60 de Desangrado Y es por ahora El que más desangrado Mete Y Las hemorragias Me están carrileando Bastante, la verdad Prueba con saltar Prueba con saltar ¿No? Si Hay más burciélagos No, tío Que pereza De bichos Vale Y otro cantando A ver Me la puedo jugar Y saltar allí, ¿eh? En verdad Hay un objeto Realmente Aquí Vale Runas Bien La katana también mete Sangrado Pero mete menos Y es más lenta, ¿eh? Mete 60, seguro A ver La uchi katana ¿Dices? No Bueno La uchi katana Mete 45 Las garras meten 60 Si te refieres a esa ¿Con la ceniza? Ah, bueno Con la ceniza sí Pero tendrías que estarte Poniendo siempre ¿Sabes? Eh ¿Cómo puedo cargar? Vale Se puede subir por ahí Ah, es una arpía Vale Vale Se ha enfadado Se ha enfadado Hay cositas por aquí Pero me da mucho miedo Con las putas arpías Tío Vale Vale Una menos Mierda El veneno Joder Mala suerte El veneno Tío Vale Ya está No sé Te prometo Que no sé Que cura el veneno En este juego Piedra de forja Aquí hay un ascensor Hermano Pero vamos a ver ¿Cuántos caminos hay? Aquí hay un objeto Cenizas de guerra perdidas Ole El antídoto Eh Tiene que haber algo Que cure, ¿no? El veneno Tío Es que no tengo ni idea Es que no tengo la menor idea Tío Allí hay un ascensor Y aquí hay una escalera ¿Por qué es 30 tan temprano? Hombre Son casi las 2 de la mañana Puede ser Puede ser muy temprano O muy tarde Depende de tu punto de vista Dame de vuelta Por así decirlo Busca gracia Me están aconsejando Que busque una hoguera Antes de venir aquí Pero yo le voy a echar Un par de huevos Y a ese cabrón Puedo pulearlos Vale Pulearlos pequeños Y luego mato al grande Que con la morragia Es fácil Cuando queráis Cuando queráis Vale Vale Para Se acaba de curar Este era duro Espada curva Espada curva Espada curva de dios serpiente No me digas que esto Esto Por favor Que sea destreza Sería maravilloso Fuerza y... No Espada curva Que presenta la imagen De una antigua deidad Con forma de serpiente Herramienta ampliada Con una religión olvidada Que se practicaba En el monte Helmir Aunque antes Se usaba para ofrecer sacrificios Esa espada rastadora Pesa al matar a un enemigo A ver como es Pocha Nah pocha Pocha Lo único que Hay muy pocas armaduras ¿No? O sea Llevo con la misma armadura Desde que empecé la partida Tío O sea Llevo 20 horas Con la misma armadura En serio Y las garras Las del principio También Armas y armaduras Poca cosa En serio A ver si hay algo En lo que saltar Uh Había una gracia Aquí atrás Están muy ocultas Pero es que Hostias Esto que es un boss Son muertos Dragón de magma Me cago en Dios No y además Tiene una espada El diseño Está todo guapo Bueno ¿Quieres salir de ahí? Dios bendito Cuanta vida tiene Ok Oof Oof No, no, no Ven aquí, por favor ¡Ay, Dios mío! ¡Agraba dos patas! La madre que me parió Fase 2 ¿Cómo me da ahí, tío? No Es que no lo veo No veo el ataque, ¿sabes? No veo el ataque, tío ¡Pues te vas al puto pozo, crack! ¡A la primera! ¡Gran enemigo batido! Dragón de magma, macar Espada de escamas, dragón de magma Corazón de dragón ¡La primera, chaval! Y no confiabais, ¿eh? No confiabais lo más mínimo, tú Eh... A ver esa espada, tío Espada de escamas de dragón de magma Utiliza fe Espadón curva de los dragones de magma La forma recuerda la mandíbula de un dragón Y está cubierta de escamas duras Se dice que estos dragones solían ser héroes humanos Que participaron en la comunión dragontina Una grave afrenta por la cual sufrieron la maldición De tener que rastrarse por el suelo Y ser meras sombras de su antiguo ser Habilidad guillotina de magma Agarra la espada de escamas con ambas manos Tal como la haría un dragón con sus fauces Y salta hacia adelante para estrellarla contra el suelo Y desencadenar una explosión de magma Vuelve a pulsar el botón para seguir con un ataque cortante A ver A ver el arma, tío Eh, qué chula, eh A ver la habilidad Espérate No está mal No está mal Ay, ha hecho más dragones que el jungla Esa es buena Dos puntos a la vitalidad, tío Vitalidad a full, eh Poder tanquear Eh, qué guapo Un gran enemigo No era muy difícil Si te pones en sus pies No era muy difícil La cosa hay que decirlo No me ha costado tanto Pero ha estado muy guapo Eh, yo vine por aquí Qué guapo, ¿no? Qué bonito Vale, por el otro lado Eh, esto es una fija, ¿no? Ay, coño Ya lo activé Vale Pues continúas por aquí, ¿no? Porque siempre hay perro ¿Cómo que siempre hay perro? ¿Bobo? Hacia arriba Hacia arriba Hombre, he muerto 95 veces Es verdad, eh He muerto bastante Buah, impresionante Que hemos encontrado este dragón Investigando Explorando Y es un gran enemigo O sea, era un voz Es un voz de logro Me han dado un logro Por matarle Es un enemigo de los tochos ¿Cuántos más habrá? Mire, salimos por aquí No sé dónde estoy Meseta Altus Estoy muy arriba, ¿eh? Vale Ahí hay una gracia Ahí hay un gigante Vale ¿Qué es ese rayo de luz allí? Hablar con Melina ¿Qué es ese rayo de luz allí? El árbol El árbol El árbol Está cerca Solo un poco más Hasta el cuello del árbol Y el acorde Está cumplido Me lleva a la vuelta Me nací En el cuello del árbol En el que la madre Me dio el objetivo Aunque ahora Todo está perdido Para mí Tengo que Hacerte Para mí La razón Por la que vivo Hacerte Y Sin cuerpo Me gustaría poner Alguna habilidad nueva, tío A ver Este mapa Este mapa es gigante El mapa Este juego Es gigante Porque hay una marca Aquí azul Yo no he marcado esto ¿Quién ha marcado eso? ¿Quién ha puesto esta marca? Coño ¿Yo no? Vale Ya estaría Pues Iglesia de Bellum Podemos ir para allá Es verdad Yo quería ir para allá Yo quería ir aquí Hace una hora Yo quería ir aquí Pero dije Voy a bajar por este Voy a bajar por este Por esta grieta Pum Las minas Pum Un dragón Pum La madre que me parió También quiero ir a esto ¿Sabes? Yo quería ir a un punto concreto Y acabé yendo Pues por otro lado Matando un gigante Un dragón Venga, tío Es increíble este videojuego Eh, una calavera Quítate en medio Coño Vale Esto cuentan historias Estas espadas Por favor ¿Me dejas leerla? La primera guerra de Liurnia La gloria de Radagon Arde Rubea Como su caballo Ah, son catapultas Ok Ok Perdón, eh Eh, que hay Siguiendo el lore de un juego Escúchame Ahí me encanta El lore de los Souls Me encanta Arco rúnico Me encanta el lore de los Souls Me gusta leer los objetos Los objetos Y las historias Otro arco rúnico No sé qué cojones Es el arco rúnico Por aquí no hay nada Eh, hay una grieta Ahí abajo Ah, por ahí pasé Para bajar hacia el dragón Es verdad Me entraron ganas De jugar un The Witcher Pero me da ansiedad El mapa de Skilex Eh, yo no Yo no lo terminé El Witcher 3 Me agobié con tantas interrogantes En serio, eh Me pasó exactamente lo mismo Cuando llegué a la parte nórdica Dejé de jugar Te calmas, eh, perro Lo que juego Uy, lo que juego Dios mío Buena Eh, ¿por qué viene tanta gente? Piedad refulgente Del cuco Suena bien, ¿no? Baja de ahí, anda Baja o te bajo Te lo advertí Bajas o te bajo Te lo advertí Bajas o te bajo Imbécil Aquí hay algo Espada corta Vale Bueno Madre dios Las minas de Moria Eh, chiquitín A ver, crack Bajas o te bajo Bueno Bueno Bueno, a ver Toma 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 Que satisfactorio, eh Mira los tontos Esto con las catapultas Estaréis contentos, ¿no? Estaréis Contentos, coño Asquerosos Guau Que guapo, tú Que espectacular Que absurdamente espectacular Madre mía Que sobrecogedor, eh Que locura, tío Que alguien me explique Porque este juego No tiene modo foto No lo entiendo ¿Hay algo por aquí? Túnel más adelante Vale Ahí es por donde está el dragón Escucho una bola Bien Por aquí creo que no hay nada Por aquí no hay nada Vale Vale Vamos a entrar aquí, ¿no? Grasa de herida De dragón Joder, macho Es que hay mil recovecos Hay mil recovecos Tengo que explorar, eh Hay una gracia ahí Perfecto Me viene muy bien Esa gracia Muy, muy bien ¿Eh? Aquí hay muchos mensajes ¿Por qué? Hierba Mentiroso Vale Vale Buah Qué sobrecogedor es este juego, tío Está ahí en alguna parte Otro camino que reconduce a los pies del árbol aureo Un viejo túnel El del dragón Se refiere al del dragón Eh, Melina Hay que hablar con ella siempre que se pueda Spoken echoes de Queen Marica Linger aquí también ¿Puedo compartirlo conmigo? En Marica En las palabras de Marica El árbol El árbol El árbol El árbol El elegido Es tu Deja un Con el orden O Deja un 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 Vale Un abrazo, linda Vale, pero no voy a ir por aquí todavía, eh Quiero ir Hacia aquí Vale Quiero ir Hacia esta gruta Que es donde quería ir Hace dos horas Si es que se puede, claro Espero que sí A ver Bien Vale, se puede Bien Quería seguir este camino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es este veneno? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me ocurre? ¿Qué me ocurre? ¿Qué acaba de pasar? Ah, cojones El ojo de Sauron Me cago en Vale Vale Hay un salto ahí Han muerto como abrazados O algo así Salta espinosa ¿Pero qué es ese ojo, tío? Torre de la llama frenética ¡Uf! Un Soullight de Señor de los Anillos Ya ves Que flipas, además Me lo meto entre las venas Me lo meto entre las venas Así que no parece una quemadura Aullido de Saviri ¿Qué pasa, baby? Lindo Gracias por esos tres mesazos Guapetón Ya estaría, ¿no? Grande, guapetón Grande, guapetón Vale Vale, pues en el camino Había objetos Mira, objetos Runa dorada Piedra de forja Y ajo amarillo Y aquí arriba Hay un impulso Aquí abajo, perdón Que me da curiosidad ¿A dónde puede llevar? Ah, aquí arriba, ¿no? Vale Y esto me lleva Hay un gigante Eh ¿Por qué no me desactivarlo? Ah, ya lo hice esto Torre de la llama Yo quería ir aquí Aquí, aquí No Vamos a matar Algunos lobos de mierda Vale Yo quería ir allí Esa es la torre de la llama Vale Una gracia Oh, que rico Eh, una iglesia Joder Es que te vas encontrando Mil cosas en todas partes Y el árbol Hay mil cosas en todas partes Vale, pero esa iglesia Aquí hay esa iglesia, eh Vale Vale, la iglesia primero Y luego lo demás Un gigante Al que, por supuesto Voy a evitar Aunque podría matarle perfectamente Ey Como mola Pues no No te voy a evitar Te voy a matar Mola un montón Está guapísimo El gigante Con su armadura Que chulo Vale No pasa nada Se inició la guerra Caza del gigante Guja de caballero del ocaso Me están dando muchas armas Para fuerza Tío Pero no me dan nada Para destreza Eh, voy un poco fuerte ¿No? Torre marginal De los De los ¿De los qué? Lo he leído mal ¿De los coversos? Espera Antes de entrar Vamos a explorar Como dicta la ley Ah, de los coversos ¿Y qué coño son coversos? Ah, coversos De versos ¿No? Versos pero co Son gilipollas Dardos de cristal Eh, hay una entrada aquí No Vale ¿Qué es este lugar? Que la ilustración Ilumine el camino Debes resolver el rompecabezas Para entrar Se necesita cabeza Más adelante Y entonces Hora de hacer gestos Ah Yo tengo esa cabeza Es esta, ¿no? No Ah, no No es la misma Vale Pues ni puta idea Pues ni puta idea Gente Ni fucking idea Ya lo resolveremos En otro momento Por ahí ya fui Vale Para allá Esta gracia ya la activé Sí Bien El pueblo este, tío ¿Qué será este lugar? Por ahí abajo No sé si hay algo Espero que no Mausoleos Ahí ya fui Vale, todo esto ya lo vi Pues llegamos a este pueblito Al día de la llama frenética Vale Eh El señor de la llama frenética Debajo de Leindel En la parte más profunda Ya sé nuestro señor El señor de lo frenético Los tres dedos Que nos mantienen En la esclavitud Eso es un boss Seguro El señor ese Hay que cruzar una pelota Buenas tardes Coño Coño Cuidado Eh El gitane ¿Cómo? El gitaneiro fate Loco Que complicado Lo siento si lo he dicho mal Muchas gracias por esa pequeña raid Y bienvenidos Dios bendito Vale Grande el gitaneiro Coño Eh Pesar de De Shabriri Ah, no es un objeto ¿Qué coño era? Aquí está Atrae a los enemigos A tu posición De forma continua Desconsciérate Derrata a un hombre Al que le arrancaron los ojos Tiene las comisuras De la boca levantadas Como si estuviese filirteando Atrae constantemente La agresión de los enemigos Se dice que a este hombre Que se llamaba Shabiri Le arrancaron los ojos Como castigo por sus calumnias Y con el tiempo La plaga de la llama De la locura Llegó a evitar Sus cuencas vacías Joder Que agradable sujeto Manual de frenético Vale Espada recta desgastada Una mierda ¡Epa! Buenas tardes Buenas tardes Joder Vale, pues aquí no parece haber nada más Esto parece estar resuelto Una rata Bueno, aquí no me mató una rata, tío Por ahí escucho una bola No sé si están Si están en la torre Vale, mira Hay un camino ascendente No me había dado cuenta Que había un camino ascendente Igual se puede subir a la torre ¿Se podrá entrar en esta torre? No tiene pinta, ¿no? Por la muralla, quizá Escucho algo Es que escucho la bola esta, tío Ah, mírala Ah, pero no me da nada Creo que puedo ir por la muralla Ah Pues en esta aldea no hay nada Bueno He cogido cositas, pero No parece ver nada más No parece ver nada más En la aldea esta Eh, quiero subir ahí arriba Vale Que puede que haya algo ahí arriba Madre mía, que locura de videojuego, eh Que grande todo No, puede que haya algo ahí arriba No, hay algo ahí arriba Estallido frenético Vámonos Y una planta negra Vale Vale, tumbas Que aquí suele haber un montón de runas Efectivamente Pero Aquí me la juego, eh Cogiendo esto ¿Puedo pasar, por favor? Gracias Runas 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 Vale Hay algo por aquí, eh No hay nada What? Pero se veía como una especie de Había una estructura ahí arriba Aquí ¿Cómo llegó a ella? Vale Vale, por aquí arriba Querido señor Señor Bike Parece que después de todo este título No te pertenecía ¿Dónde está entonces? Nuestro verdadero señor Nuestro señor de la llama frenética Te lo rogamos Incinera todo lo que divide y diferencia Que reine el caos sobre la tierra Chalado Ahí está, ahí arriba Ese promontorio ahí arriba Eh ¿Qué pasa? Me han bajado de la montura Invadido por Bike De las huellas infestadas Míralo Calma, 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 calma Que no sé que es el de buffo ese Paras Wow Tío, ¿por qué ataca más rápido que yo? Locura ¿Qué es la locura? ¿Qué es la locura? Es muy tocho este tío Está loco El tío está loquísimo Vale Cagaste wey No tiene ¿A qué te mató a Dardos? ¿A qué te mató a Dardos? Full disrespect Bobo Vale Vale, está muerto Joder Uva del dactilograma Lanza de guerra de Bike Este boss ha estado jodido Bueno, no es un boss Pero ¿Qué coño es lo que me ha dado? Uva del dactilograma Globo ocular del caballero Bike Inflamado y amarillento Lleva sellada la quemadura De una repulsiva huella dactilar Similar a las que marcan todo su cuerpo Ofrécelo a la doncella cieca Para que te guíe hasta el origen De la distante luz Y se convierta en doncella del dedo Permitir la primera muerte de la señora Vale Este boss ha estado guapo Ah bueno y la lanza ¿Qué dice la lanza? Me gusta leer las armas Que me van dando Y las cosas, ¿sabes? Así como te vas enterando Un poquito más del lore Aquí Lanza de guerra Chamuscada y calcinada La utilizaba Bike Caballero de la mesa redonda Al igual que el mismo Bike Ha sido atormentada Por la llama amarilla De la locura ¿Esto es una iglesia? Vale, antes de entrar Exploramos los alrededores Es una iglesia esta Iglesia de la inhibición Es como un sueño ¿Esto es una señora? ¿Es una estatua? Cofia de doncella del dedo Túnica Eh, mira Muerte Está muerta Está muerta la señora Lágrima sagrada Confía que usan las doncellas Que sirven a los dos dedos Las doncellas viven para servir A un sin luz elegido Con el que comparten la guía Y la sabiduría de los dos dedos La guía de la gracia Se aseguraba de que la pareja Se conociese O al menos Tal era la promesa de antaño No puedo subir el nivel todavía Pero puedo Me faltan semillas Esto sí tengo Ole, ahí Vale, pues tenemos ya todo Hecho todo esto Y ahora nos queda esta zona Me gustaría llegar a esta zona, eh Aunque esta parece ser Parte de la historia, eh Esa zona Aquí no puedo ir Esta zona es muy jodida Aquí creo que no se puede ir tampoco O puede que sí Por aquí Buah, aquí me queda mucho por explorar, eh Buah, por aquí me queda muchísimo por explorar Vale, voy a tirar por allí para arriba un ratito Y luego Lo dejaré en breve, gente Seguramente en breve lo dejo Que ya es bastante tarde, ¿no? Estaréis hasta la polla de mí Tenéis que estar ya hasta la polla de mí No, sueño no tengo Pero yo que sé Es tarde Ruina de los dominios reales Jamás, nunca Mentirosos, tío Tenéis que estar ya Deseando que me vaya a tomar por culo Eh, aquí hay un señor Vale Pero hay que matar gente, ¿no? Ah, Igi, perdóname Se nos confiaron estas tierras sagradas Pero no teníamos ninguna posibilidad Eh Loot Coño Pero, ¿dónde está? ¿Es un boss esto? ¿Este tío es un boss o algo? Yo no he cenado todavía, eh Tendré que buscar algo de comer Tengo que buscarme algo de comer, chicos Cuando he cenado Grande Face ¿Seis años Face? ¿En serio? ¿Tanto? ¿Cuánto tiempo llevo creando contenido? ¡Eh! Ah, no Tú no eres, tonto ¿Dónde está el loco que me está atacando, tío? Si me miras mientras canto Se me pone cara tonta Niño, tú me tienes loco Es que me gusta no sé cuánto Nanananananana Pero, por favor Dejad Dejad de hacer los teleport Es que me cantas tanto Si me miras mientras canto Imbécil Pizza no, no, no Pizza no Eh Tendré que buscarme algo de comer Aquí puede que haya algo Aquí puede que haya sarcófagos Bueno, más para abajo Vale Lo primero Quiero ver que hay aquí Vale Hay un pulpo de esos Esto es el pantano, ¿no? Se me pone cara tonta Un sandwich Sí, algo me voy a hacer No he podido lutearlo No he podido lutearlo No puedo salir de aquí No puedo Quería lutearlo e irme, tío Quería lutearlo e irme Ay Por hacer las cosas con brisa Eh, hace tiempo que no moría, ¿no? Llevaba sin morir un radazo Se me pone cara tonta Quería coger el objeto Y largarme Sin tener que matar a nadie Es que me gusta no sé cuánto Nanananananananana Vale, quiero mis almas ¿Están ahí? Joder, están ahí las almas Pero ¿cómo las cojo, tío? Flor venenosa Vale Colmillo viejo Mis almas Vale, ya está Soy bastante gilipollas Ay Que me gusta no sé cuánto Vale, pues vamos a ir Vamos a marcar un punto, ¿no? Hay que ver qué hay por aquí Aquí Hay que ver qué hay aquí Antes de entrar al castillo ese Castillo, ruina Mira, hay un templo ahí arriba Una iglesia, posiblemente Que es un temazo, loco Un temazo, bobo ¿Qué es eso que está pegado ahí? Lágrima de cristal de inteligencia Pues para mí Muchas gracias, eh A ver ¿Qué era? O sea, ¿dónde está? Ah, aquí está En mezcla milagros aumenta un tiempo la inteligencia Vale, tengo que ir por arriba Es que me he metido para abajo Voy por arriba Casi 100 muertes ya, chaval Let's go Ok, let's go Ruinas de los dominios reales Ah, por aquí ya pasé, ¿no? Sí Cuidado Bueno, pero Vamos a ver Cómo salgo de estas ruinas Hostias Hostias Vale ¡Uf! Es un señor con un libro Muy grande, además Porque tenía la impresión de que era Un muro secreto Es que daba todo el cante de muro ilusorio, eh Daba todo el cante Mira El gigante En lugar de pegar más asos Es un erudito ¿Es un herrero? E.G. E.G. Advertencia Oh, watch out there When I'm absorbed in my smithing I lose sight if you come too close I'm apt to cause you harm I am, after all, terribly large compared to you, Tarnished You don't know how hard it is not to break anything while I work Tarnished Brave, Tarnished A word of warning, if you please This territory once belonged to the Carian royal family Their manor lies not far beyond this point When the Rea Lucari Academy turned on the Carians The Knights of the Cuckoo descended on this tract After leveling it They carried on to the manor Lucarians were taken off guard Blythe me envió Quite a rare occurrence, for such a guarded soul as he Perhaps he sensed something unusual about you At any rate, if you're friendly with Blythe I've something else that might suit you I've explained the peril of the enchanted snare That remains at the royal carrion manor Whatever you do brave tarnished I've explained the enchanted Whatever you do Que grande, no? Que me vendes? Piedras de nivel 1, de nivel 2, de nivel 3 Y de nivel 4 Y blason cariano con filigrana Reduce los peces que consumen las habilidades Un talismán adornado con el blason real Reduce los peces que consumen las habilidades Hubo un orque se dice que fue conseguido Los caballeros carianos que sirvieron como vasallos directos De las princesas del reino Ahora solo hay una princesa rani, hija de ranala Me la va a comprar Piedra de forja 3 Me faltan, me faltan 3 Vale, me estoy mejorando las garras Me las voy a mejorar, que flipas, eh Tengo aquí un montón de piedras de estas Que esto me da runas Voy a mejorarlo todo lo que pueda, tío Veinte de estas Veinte de estas Dieciséis mil almas Uy, mi madre Veinte mil, madre mía Veinte mil Pues muy bien 80 mil almas, muy bien Bueno, runas Me faltan 3 piedras de nivel 3 Y justo tiene 3 ¿Eh? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Piedra de forja a nivel 3 Pero si se supone que se las acabo de comprar, ¿no? Bueno, no importa Bueno Pues las almas, ¿qué tal? Me subo Me subo Me subo y la destreza Vale Boito fuerte, chaval Boito fuerte, tú Vale, pues esto es parte de la historia Voy a Voy a esperar un poquito más ¿Qué pasa, Dante? ¿Qué está pasando? ¿Habrá algo por aquí? ¿Una cueva? ¿Una mazmorra? ¿Algo? Cementerios De ratas Cuidado Cuidado Venga Esa torre allí, no ¿Cuándo era Isaac? ¿En directo? No creo Por ahora no Dark Souls 2 Ya le gustaría el Dark Souls 2 Ya le gustaría a la basura de Dark Souls 2 Parecerse lo más mínimo a Elden Ring Esto es Elden Ring ¡Ey! Ah, esto es el hechizo de la mansión, ¿no? Hostia, eso es lo del hechizo de la mansión No puedo leer la espada O si puedo, con dos cojones Ni de coña, ¿no? ¡Pero tío! ¡Mansión de los Caria! Esto es... Aquí hay un gran jefe, seguramente Aquí tiene que haber un señor de los... Un semidios Seguro que hay un semidios aquí Quiero leer esto, tío Déjame leer esto, por favor Aquí hacen los deleznables fucos Desaparecidos Durante la silla de la mansión a los Caria Vale Eso es el hechizo que protege la mansión Que mencionó el gigante Cuando los cucos atacaron Vale, pues lo que voy a hacer es terminar de explorar todo esto Porque aquí puede que haya algo Hay unas huellas ahí en el agua Esto no sé qué es, eh Estas huellas en el agua Te juro que no tengo ni idea de lo que son, tío No sé si son un enemigo No sé muy bien qué... Qué es Que se tome en carcha... Ah, vale Y de aquí esto conecta Conecta con esto El paso del dragón ese Y por aquí no hay nada Mira que por aquí arriba Esto es la mansión Vale Pues... Buah, me queda por explorar todo esto Por aquí no he explorado nada, eh Por aquí abajo Nada de nada No tengo nada explorado por aquí Uff, hay de todo aquí arriba Aquí abajo creo que ya lo tengo todo hecho Esto es un cementerio Creo que puede que haya algo Ahí no se puede llegar Aquí tampoco Aquí me falta para explorar también Hay un catalejo Podría ser la mansión esta, eh Sí, voy a la mansión De hecho, me puedo hacer teleport Por... Lo que no sé si hacerla ahora O dejarla para mañana, eh Pues estoy bastante cansadete Y tengo muchísima hambre No sé si hacerla ahora O dejarla para mañana, tío Es que no sé cuán grande Sea la mansión esta, eh Mansión de los Caria Puedo explorar un poquito Para ver a qué me voy a enfrentar Aquí que hay Manual de Arezano, las piedras No sé... ¿Qué? No soporto a los magos Te juro que prefiero enfrentarme Prefiero enfrentarme a... A un caballero Espada y escudo Un dragón o algo, tío Que los magos son muy cobardes Siempre atrás Con sus hechicitos No sé qué Teleport... Perdón por gritar Es que me mola nada Adquirir materiales Adquirir materiales Dios, qué fea es Joder, qué asco de bicho Madre, qué feas son Qué mal rollo Me cago en la madre Que me parió A ver, contra... Contra una vale Contra dos Es un poco injusto Colegas, colega Tiene sentido Tiene sentido a veces Lo de este juego, eh Te lo prometo Vale Te juro que no tiene sentido A veces lo de los enemigos de este juego No te dejan respirar Qué cojones, tío Qué cojones, tío Qué cojones, tío Eh,conduct Montero Tu... Vintero, te diré que llevo... Seguramente llevaré el 30% Nuestro O menos Lirio de Miquela Ten en cuenta que hay creo que 6 semidioses Y luego está el boss final Y llevo 2 Lo he visto pero tarde Me puedo mover por favor ¿Qué está haciendo? Vale ¡Socorro! Uff Joder Que fumada tío Vale, estoy escuchando un de estos No se abre este lado Ay, las manos estas me están volviendo loco Uff Que locura de enemigos tío Vale Vale Son bastantes vulnerables al stunlock Y eso es bueno O sea, puedes hacerles un combo y reventarlas en el combo, ¿sabes? ¿Ves? Les haces un combo y las revientas en el combo Y eso es bueno tío Muy bueno Aquí hay una mano Vale ¿Hay más manos? Ahí hay una mano enterrada Aquí hay otra mano enterrada Hay varias manos enterradas Vale Aquí hay un montón de manos enterradas Vale Vale Bastante sneaky Muy bien Una mano enterrada ahí Vale Perfecto Vale ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Facilito! ¿No hay más manos por aquí? Bien, tío Uff Me ha costado esto, eh Quiero decir que es uno de mis youtubers favoritos Y tus vídeos me ayudaron en un momento duro en mi vida Mi esposa me dejó Y tus vídeos siempre me dan... Joder, lo siento Tan malito, tío O sea, siento mucho lo de tu esposa Espero que estés mejor, que te hayas recuperado de ello Gracias por el mensaje tan bonito Y nada, macho, un abrazo, eh Señora Rani La hemos esperado durante mucho tiempo Rezo por el rápido resurgimiento de su casa Que la luna llena brille sobre los carias Tan malito Nombre bonito, la verdad Oh, una gracia Gracias Tira de forja de nivel 4, vámonos Grande tan malito, tío Espero leerte más veces, eh Pero tan malito Youtuber de LOL o de Indies ¿De qué canal me hablas? ¿De qué canal me hablas? De los dos Grande, coño, ¿no? Nosotros vamos Arquero más adelante ¿Arquero dónde? Ay, qué asco Ah, eh, tú Te conocí desde purella Grande, tío Eh Coño ¿De qué vas? ¿De qué vas? Ah, son como trampas en el suelo Manada Manada más adelante Mierda Manada, ¿de qué? Prueba con saltar Tus muertos va a saltar, bobo Muchas gracias a Tamalito, joder You are a fucking ser de luz Se agradece mucho el apoyo De verdad, tío Prueba con saltar Puedo saltar aquí A la torre esa, eh Tiene pinta de que se puede saltar A esa torre Y abrir el camino Arco ¿Qué haces, bobo? Vale ¿Qué pasa? Ah Ah Una raid a Maki Y si no quiero, ¿qué? ¿Y si no quiero, qué? ¿Me vas a obligar? Eh Mucha gente, mucha gente Bueno, 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 bueno Bueno Parad Jope Bueno, pueden dejar de salir bichos, por favor Ah, esta es la parte de manada, ¿no? Saeta Ahí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uff! Ha estado intenso esto, eh A ver, una gracia por aquí Un puto ascensor, tío Ese video es god, eh, tan malito Ese video es dios, tío Una gracia Vale, pero lo que voy a hacer ahora es saltar La muralla, eh, espérate un momento, espérate un momento, espérate un momento Vamos a subir el nivel Aguante, merece la pena Un nivel 50 No, no, no estoy subiendo mucho Isaac últimamente Porque estoy subiendo un montón de videos de primeras impresiones, tío Demos y demás De juegos que van a llegar este, este mes Pero bueno, volverá a subir Isaac dentro de poco, supongo Lo digo por si te has extrañado que no he subido casi nada Vale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento No me matéis, no me matéis, por favor Vale, ¿por dónde se saltaba? Por aquí Por aquí Vale, por ahí Por aquí ¡Cállate! Sí, señor Estoy más rota que antes por euforia Tremendo capitulazo, eh, al final Bodega más adelante Vale Estoy aquí, Onigami Aquí arriba Estoy bastante lejitos Estoy bastante lejos ¿Puedo saltar ahí? ¿Pero habrá algo? Exploré un poquito Exploré un poquito Exploré un poquito Me vine un poquito arriba, sí Vale Espada de la noche y la llama Qué guapa, ¿no? Fuerza, destreza, fe e inteligencia Espada mitológica y tesoro de la mansión de los Caria Es una de las armas legendarias Los astrólogos que precedieron a los hechiceros establecieron en lo alto de las montañas más elevadas Las que casi tocaban el cielo Y consideraban a los gigantes de fuego como sus vecinos Habilidad, combate y cneocturno No alces ni bajes la espada y prepárate para lanzar un hechizo Acompáñala con ataque normal para lanzar el hechizo del dado nocturno O bien con un ataque potente para incendiar la zona situada frente a ti en un movimiento de barrido A verla Bueno, es bonita Y esto abre la puerta Vale Quita Vale Bueno, parad Pero aquí tiene que haber algo más Venga, Nigami Au Hoy no sé, duermes A ver, me acostaré en breve, la verdad Me iré a la cama en breves Pero la verdad que tengo ganas de pasarme esta zona ya, ya que la empecé He fracasado Tío, no dejo de escuchar Una bola de esas La escucho pero no la veo Ah, mírala Mírala, mírala Una mano gigante, cuidado Asquerosa Pulsa la cariana Vale Bien Pues... Posiblemente me pase esta zona y... Ya está Comeré algo y me voy a la cama, tío Vale, mansión de los Caria ¿Dónde era? ¿Era por aquí? Sí, vale Sí, era por aquí Pedazo lobo, ¿no? Joder Joder, qué grande es Joder, pedazo bicho Semillita Mmm... Esto me da más cargas para el... para el... el brebaje, el Estus Hay otro lobo ahí Hay otro lobo ahí ¡Vámonos! Hay otro lobo allí No me quiero enfrentar a dos lobos a la vez Qué rica la hemorragia, eh Brote de cristal ¿Hay algo por aquí? Vale Vale Criatura de mal augurio Joder Eh Una escalera allí No pienses Solo actúa Espérate, hay una escalera ahí Es donde lleva Eh Tonto Grasa de magia Grasa de magia Uh, impregnar el arma de magia Fierva Fierva ¿Por qué está pescando o qué? Ah, esto es un atajo Es un atajo Para no tener que pasar por... Por... Por ellos Vale, pero creo que ya me han visto o escuchado, ¿no? ¿No? ¿Habrá algo por aquí? Eh, hay un objeto allí Fidera de forja de nivel 4 Sí, señor Pues mira, puedo pasar de ellos completamente Porque se ve que son tochetes, eh Vamos por aquí Ven, un abrazo, crack Un saludo, eh Pues un saludo, ¿no? Ah, que viene por aquí Ah, que viene por aquí Eh, un efigie Algo me dice que va a estar el boss por aquí, eh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Un camino aquí? ¿Eh? ¿Este camino, gente? ¿Esto es el círculo de Elden o qué? Uy, eso va a ser el boss ahí dentro, eh Eso ahí dentro es el puto boss, fijo Espérate, vamos a explorar esto Que no sé dónde llevará esto Qué bonito Eh, no me digas que ese es Alexander ¿Ese será Alexander? Ah, no 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 es Alexander Pelota de carne cruda Tarro gritado De hecho, no sé ni dónde estoy No Pero no 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 El icono ese Está buenísimo, tío Vale Por allí Hay más tinajas por allá abajo What? No sé dónde fucking estoy Me he tirado para abajo, tío Me he dejado llevar Otra tinaja grande de esas Tinaja, urna, lo que sea Hay varias, ¿eh? Ah, no Buah Vale, esto va a ser difícil Eso me puedo morir Perfectamente aquí, ¿eh? La mato Vale Una de las grandes, fuera Bien Uf, me acabo de hinchar ¿De qué? Bueno, no sé Pero me acabo de hinchar ¿Y ahora cómo me voy? Por aquí abajo ¡Eh! Uralla de un castillo aquí Bien hecho Lo que exploro, ¿eh? ¡Uf! Ceniza de guerra Además de estuosidad No sé qué ¿Y esto dónde es? Ah, esto es fuera del castillo Hay una mano pegada ahí Ah, esto es... Joder, qué lejos Vale Vamos a volver arriba Posiblemente lleguemos al final ¡Ay! ¡Ay! Estoy cansadete, ¿eh? Aquí van a estar los lobos Pero de los lobos voy a pasar Y un escenao, Rafa Cóprame una pizza, Rafa ¿Vos sin mimir? Sí Hombre, sí me lo mato Sí lo mato Si se me resiste mucho Lo dejo para mañana, ¿eh? ¿Eh? Sombrero de distócrata Vámonos Ah, atuendo de paje Vale Chavales Puede que esto sea vos, ¿eh? Jefe más adelante ¿Podría tratarse el círculo de Elden? Ah, ese es Guardia real Loreta Compimb ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mierda, chavales ¡Vamos! ¡Vamos! Amén ¡Vamos! ¡A Granada ¡Gracias! Bastante falso eso ¡Bitch! ¡A la primera! Arco grande de Loreta Logro desbloqueado, guardia real, Loreta Tajo de Loreta ¡Qué guapo la arena de batalla! ¡Está guapísima! Escúchame, la arena de batalla está increíble ¿Lo veis? Parece muy señor de los anillos esto No puedo subir de nivel todavía Los bosses dan muy pocas almas ¿Qué hay aquí arriba? Bastante facilito, sí Bien hecho Mola un montón, ¿no? Este círculo De... Es como una mesa redonda ¡Qué chulada de escenario! Me encanta Hora de fuerte Noche Tres hermanas ¿Eso es un dragón? Ah, perfecto Pues es un dragón ¿Por qué no? Venga Qué bonito, tío Qué juego tan bonito Qué juego tan bonito Qué barbaridad Eso es una cara, tío ¿Qué hay allá arriba, tío? Ah, hay un castillo allá arriba Eh, sí Ya encontré al personal que hace el aullido Hay un mercader que te... Que te... Te habla de él Y te enseña un gesto Entonces cuando escuchas al tío del aullido Le haces el gesto Que haces así Chasquear dedos Y el tío baja Ya hablas con él Vale Bueno, chicos Lo dejo por aquí Voy a poner el ending Y vuelvo, ¿vale? Si estás en YouTube Dejad un like Vente a Twitch Y... Y ya está Estoy cansado Vente a Twitch Y ya está Vente a Twitch Y ya está Vente a Twitch